blé auriculares bluetooth si es un mini parlante que llevamos en el oído que no tiene necesidad de cable ya que este utiliza la tecnología bluetooth y que es bluetooth bluetooth es un protocolo de transferencia de datos de corta distancia antes de empezar con este vídeo en sí quiero contar un poquito de historia del mismo no mucho ya que este vídeo no es de historia solo que quiero que sepan el objetivo del mismo bueno retrocedamos en el tiempo específicamente en el año 1999 aquí se lanzó la primera versión de bluetooth solo han pasado 20 años tiene más años que yo solo uno más acaso no lo viste venir hagamos un pequeño juego les voy diciendo desde ahora que estén muy concentrados de cuántas veces me ven con una camisa diferente y al final del vídeo vamos a ver si ustedes logran contestar la pregunta oigan antes de nada les quiero decir por favor regálame un like que en verdad me demore y me esforcé mucho para lo que es este vídeo incluso les quiero decir un pequeño dato hoy miércoles 22 de abril estoy cumpliendo años ya estoy cumpliendo los 20 años y vaya vaya hay una parte que me dio que me equivoqué del vídeo donde dije el bluetooth tenía 20 años y realmente es 21 entonces todo recalcó desde aquí entonces empezamos ya saben like esto de bluetooth en su tiempo era muy innovador pero claramente por ser la primera versión no crecía de fallos por ende hubo actualizaciones donde llegó el bluetooth 1.1 1.2 y así suavecidamente con decirle que permitió una velocidad de transferencia de 0.8 a un megabyte por segundo a una distancia mucho menor a 10 metros pasemos algo un poco más actual el bluetooth 4.0 este fue lanzado en el 2010 o sea hace 11 años aproximadamente aquí implementaron la tecnología que significa bluetooth low energy o sea que en español es bluetooth de baja energía y qué diferencia hay en la velocidad de enviar información a comparación de antes con decirte que 31 veces más rápido o sea es capaz de enviar 32 megas por segundo la comparación de antes que era sólo un mega ok vamos por la última versión de bluetooth la actual el bluetooth 5.0 que trae esta última versión de entrada se destaca por la optimización del si esa tecnología que le comenté antes que hace que tenga el bluetooth un consumo menor ya que es una mejora importante para los dispositivos portátiles para poder durar más ok gracias al bluetooth 5.0 a comparación del 4.0 tenemos cuatro veces mayor alcance que antes o sea no es necesario estar tan cerca del no sé si decir receptor o intercomunicador o sea vamos a ponerlo de ejemplo no hay que estar tan cerca del celular para que los auriculares suenen bien no tenga latencia y no tengan ningún problema con la conectividad o ruidos no deseados y no haya cortos entre sí o sea gracias a esto tenemos esta gran innovación y de dónde saqué la idea todo fue gracias a joseph ya que con la conversación que tuve con él se me vino la idea el comentar que el bluetooth 5.0 no tenían latencia y la verdad no me quería quedar con la duda no sé si de pronto ustedes también están como yo si alguna han pensado esto o de pronto tienen ganas de comprensión auriculares bluetooth 5.0 porque piensan lo mismo bueno ahora sí vamos a resolver la duda principal del título del vídeo el bluetooth 5.0 tiene latencia o no ahora sí los participantes en este vídeo van a ser los auriculares g02 que pues ya le hice una revisión y lo pueden encontrar mi canal aquí arriba le de una pestaña por si lo quieren ver en el vídeo les comenté que estos auriculares son de mi hermano o sea que no tengo una alta experiencia en usarlos solo los usé por un tiempo para realizar el vídeo y después de eso ya ni los volví a tocar y el otro participante para realizar este experimento también es de mi hermano el cual es su celular el xiaomi mi 9b ya sabes amigos cálida el precio si por curiosidad te preguntas que por qué no mi celular porque yo grabo con él bueno ahora sí explicado todo esto podemos empezar con las pruebas lo primero que quise probar es una serie de netflix que cual me estoy viendo es la de pablo escobar entrar en top 10 de netflix la probé y me terminó gustando fui me hice unas crispetas barras palomitas y me puse los auriculares los conecta al celular y acomode el celular en un brazo qué tal la experiencia con la serie la verdad es algo pasable se puede ver de una forma tranquila sin ser tan observado por qué digo esto porque la verdad si hay latencia una prueba muy sencilla que yo realicé fue detener el vídeo y el audio aún así continuaba aunque para un segundo lo volvía a unir y el audio sonaba después con por un segundo o sea es una prueba muy sencilla que se puede hacer para saber cuánto es la latencia el vídeo y el audio aún así continuaba aunque fuera un segundo el vídeo y el audio aún así continuaba aunque fuera un segundo ya que si tú lo llegas a hacer con unos auriculares por cable realmente cuando tú detengas el sonido digo el vídeo el sonido también se tiene automáticamente o mejor dicho instantáneamente o sin necesidad de los auriculares simplemente lo hace con el altavoz del celular y si ya te das cuenta vamos por la parte más interesante el gaming en su tiempo llega a ser algo similar a esto pero fue con un portátil y aquí le veremos la diferencia ya que esta vez no usaré el portátil ya que es un portátil algo antiguo y su bluetooth es de una versión pasada o sea de la versión 4 quince empezar con un juego muy importante y reconocido en esta plataforma el free file no voy a dejar lo mejor para el final quiero saber directamente si es recomendable jugar o no con auriculares bluetooth 5.0 con un juego de este calibre que es muy importante y necesario la parte auditiva para poder saber cosas que no podemos ver como lo pasó a los enemigos cercanos o las balas apenas entré en se ya noté el retraso entraba a los menús y la selección se escuchaba después lo hice varias veces y no había ningún tipo de indicación siempre había una latencia alta bueno empecé la partida quería ver si la latencia afectada en la parte de la jugabilidad o sea a la hora de poder disparar sentirlo de forma instantánea bueno entré al lobby de la partida y no perdí mi tiempo lo primero que hice fue disparar eso sí es de cáncer de cáncer y efectivamente hay una alta latencia que se nota quiero resaltar algo mi hermano que es el dueño de los auriculares que juega con ellos y lo utiliza él dice que todo ha fluido que no presenta latencia y nada de eso lo primero que pienso yo que él no analiza la situación o sea como yo estoy intentando analizar cada detalle que vea y además él no es una persona de jugar mucho literalmente él habrá jugado como cinco veces en un mes o sea muy poco y eso juegos del celular con sus auriculares debe estar acostumbrado a utilizar sus auriculares bluetooth o sea que no ha tenido la experiencia de jugar con cable auriculares normales entonces él no tiene un conocimiento de algo llamado latencia o mejor dicho una respuesta inmediata bueno sigamos con lo que es el juego quise seguir probando entonces continué con la partida al caer claramente sentía la latencia de cuando toqué el suelo o sea toqué el suelo y después lo escuché al rato me empezaron a disparar en la pantalla me mostraron el rastro del daño pero los auriculares me mostraron después el daño me lo mostraron me los no sé los escuché después y la verdad ya era muy notable la latencia saben que mejor pasemos a otro juego diferente la verdad quiero seguir probando vamos a ir a un juego que sea más sencillo que no tenga muchos sonidos y que la dificultad sea mínima en lo que es los sonidos para que se procese más rápido que no haya influencias por tantos sonidos vale bueno quizás este un juego que pocos o muchos conozcan a través de unos vídeos que se vuelven virales porque es un juego muy troll por decirlo de una manera pero lo importante es que es un juego muy sencillo que solamente tiene un sonido de música de fondo y el sonido de saltar y bueno seré sincero la latencia era muy alta se notaba simplemente que a la hora de hondir el botón saltar ya prácticamente ya cuando estaba a punto de caer se escuchaba que apenas saltó en conclusión o sea en total en mi sincero punto de opinión la verdad no es recomendable utilizarlo porque aún no es lo más eficiente en lo que es la latencia pero oye en el mundo de la música del cine de las series de una forma nada profesional voy diciendo desde ahora sí lo puedo recomendar porque tiene un buen desempeño en lo que es el sonido y la calidad del mismo y te preguntas cuánto tipo de latencia realmente tiene bueno realmente esto es muy variable porque variable dependerá del celular del auricular o dispositivo que está utilizando del codec y entre otros les voy a contar una gráfica que se realizó de un estudio de varios celulares con varios codec resumiendo en el cual podemos ver que está entre 250 a 484 milésimas de segundo qué dispositivo fue el mejor y el peor en dar sus resultados el mejor resultado fue del pixel 3 xl que soltó unos 250 milésimas de segundo de forma estable aunque la verdad el ese día llegó a soltar 200 milésimas de segundo pero como podemos ver en la gráfica fue de una manera muy inestable teniendo hasta una subida de casi 400 milésimas de segundo casi el máximo el que tuvo el peor resultado con mucha diferencia fue el mate 20 pro con una latencia de 484 milésimas de segundo pero tuvo una inestabilidad que casi lo hizo llegar a los 600 milésimas de segundo si por casualidad quieres saber un poco más de esto estudio le dejare en la descripción la página donde saque esta información bueno la verdad ya creo que hable un poco de todo y hemos llegado a las conclusiones espero que te haya gustado y entonces bueno ya prestaron atención a la pregunta que les dejé al comienzo del vídeo pues entonces la verdad vayan a contestar la pregunta que les estoy dejando aquí arriba ya se la voy a contestar yo en 3 3, 2, 1 realmente me cambié la camisa 4 veces ¿Quién latino para ver? bueno eso significa que por lo mínimo demoré 4 días editando y grabando este vídeo realmente me demoré 6 días lo que es el guión, grabación de voz, edición, grabación de escenas, grabación de mi cara, pensamiento de ideas porque la verdad pues tengo que tener una idea clara de lo que voy a editar y cómo lo voy a hacer y siempre se van haciendo unas modificaciones a la mitad de la edición no voy a decir que no entonces la verdad por favor espero que me regales un like, que te suscriba, por favor compártelo con tus amigos que creo yo que este vídeo me quedó muy entretenido y además si en verdad te gustó este modo de edición por favor coméntame lo que la verdad me gustaría saber si en verdad te gustó o pues o no estaría normal si no te gustara y si me quieres aconsejar no tendría ningún problema entonces hasta la próxima y chao chao bueno eso sería todo y si quieres más vídeos suscríbete y regalame un like para más y no olvides seguirme en instagram que publico una que otra vez una foto de mi día hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo